te gusta mi nuevo carro porque porque es un audi q7 y aparte de eso es súper cómoda es amplia es confortable tiene espacio para siete personas si usted quiere viajar con su familia a largas distancias lo van a hacer perfectamente porque cada línea de asiento tiene su propio sistema de aire acondicionado una de las cosas que me llamó mucho la atención es su sonro que es panorámico porque a mis hijos les gusta mucho verdad porque te gusta mucho el panorámico porque cuando vamos a la práctica la abrimos y le gusta mucho hirviendo hacia arriba otra de las ventajas que me encanta de este auto es que te brinda muchas asistencias asistencias a la hora de manejar si tú quieres pasarte de un carril a otro y viene un carro muy cerca de ti el mismo auto te regresa a tu línea normal además no te das cuenta y no frenas el carro automáticamente hace el frenado o también te indica a los lados con una luz cuando hay auto muy cerca de ti en el lado contrario para que no puedas cruzarte me encanta también la pantalla muchas veces nosotros andamos preocupadas por la fecha por la hora por cómo está las condiciones del tiempo afuera en la pantalla de enfrente tema te da todo eso y te marca además la cantidad de gasolina que te queda en el automóvil y luego cuando se te acaba la gasolina te indica que necesitas pasar a una estación de gasolina y el mismo auto te pide o te pregunta que si necesitas ir a un este a una gasolina y que si necesitas que te busque en el mapa una gasolina y tú le das ok y el auto te busca la gasolinera más cercana eso es espectacular me encanta también que a la hora de manejar todos andamos con el teléfono en la mano por mandando mandando textos o haciendo llamadas y con este sistema nuevo y esta tecnología del audi q7 no lo necesitas pones el teléfono a un lado en el carro y todo lo manejas con tu mano en la parte de al lado donde va sentado y en la pantalla de enfrente te aparece absolutamente todo las llamadas para recibir o para hacer para leer mensajes de texto o enviar todo lo puedes hacer a través del carro porque eso es un sistema muy confortable que te brinda otra de las cosas que me encanta es que a la hora de parquearnos mucho nos complicamos a la hora de ver si estamos mal parqueados que si quedamos sobre la línea que si muy pegado al otro auto las cámaras 3d que tienen estos autos te permite poder estacionar de frente o de reversa de manera correcta y así te ahorras tiempo en estar moviendo y colocando bien el auto eso es muy muy importante a la hora de conducir también otra de las cosas que me fascina es que todo es automático me encanta que a la hora de que vas a manejar es muy confortable y lo más importante de todo es que tengo garantía por cuatro años y tengo 50 mil millas eso es muy importante así que ella sabe si ustedes quieren conocer un poco más acerca de este lujoso auto lo pueden hacer a través de su concesionario más cercano